La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Tú, por aquí, por allá, el amor servido tú Dime sí, si te vas, mi camastro es fuerte tú Más liviano y sutil, que la bomba espuma tú No sé si tú estarás, me voy desnudando tú ¿Qué te importa mi edad? Soy un poco extraña y tú Ven aquí, que más da, estás desde cerca tú Eres mucho mejor, préstame un minuto tú No lo das, no lo das, ¿cómo es que has venido tú? Que me llenas de emoción, que ya empiezo a vacilar Tiene una triste locura, suficientemente mala Que no sé si eres mío, y si haces el amor Te cantaré como si fueras melodía Cantaré, y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío, de ti Muchachos, triste cantaré Y ya la lluvia que cae Amaya el sonro del viento Que el cielo solo sea azul Y me sonrías tú Tú, ¿qué serás tú? Una pizca de jabón Que te deslizará Dime que hace tiempo ya Necesitas de mí Que respiras conmigo Dime quién eres tú Soy un espejismo tú Cantaré, y al caminar despertaré Al mundo entero le hablaré De todo lo que es mío, de todo lo que es mío, de ti No entero le hablaré No entero le hablaré Y ya la lluvia que lo haya Sonido le hablaré De todo lo que es mío, de todo lo que es mío